Es un placer que sigan con nosotros en el canal del Congreso, en este momento llevaremos hasta su pantalla la mesa de trabajo, desarrollo económico en el marco de las actividades del foro Análisis y Perspectivas de la Aplanación del Desarrollo, Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que se realiza en este Senado de la República. Le invito a que se quede con nosotros en el canal del Congreso, bienvenidas y bienvenidos. Para cerrar las intervenciones de los panelistas. De manera que daremos inicio entonces a esta sesión con José Cazar. Él es maestro en Economía por la Universidad de Glasgow, en Escocia, docente e investigador de 1977 al 95 en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, donde fue subdirector también del Departamento de Economía Mexicana. Es investigador en el Instituto… no, fue investigador en el Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales, del cual fue director también a partir de 1989. Ha sido catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Autónoma Metropolitana y es autor de seis libros y de más de 40 artículos de temas económicos en publicaciones nacionales y extranjeras. Actualmente es investigador asociado del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, de la UNAM. Y en la Administración Pública fue coordinador general de Planación y Evaluación del Departamento del Distrito Federal entre 1995 y 1997. Ha tenido también cargos en la Secretaría de Turismo, como coordinador de asesores del secretario y como director general de Información y Análisis, antes Política Turística. De julio de 2005 a 2011, abril, fue asesor de la Dirección General a cargo de la Coordinación de Asesores de la Comisión Federal de Electricidad. Por favor, adelante. Buenas tardes a todos. Voy a leer desde aquí porque es un poco incómodo hacerlo, están sentados. Y voy a leer precisamente para aprovechar rápidamente el tiempo y no caer en demasiados rollos. La mesa de esta tarde se ocupa del tercer eje general del Plan Nacional de Desarrollo, que está dedicado al crecimiento económico. Comienzo diciendo que me preocupa que este eje, que es a mi juicio central para lograr los objetivos de los otros dos ejes y para sentar las bases que permitan reducir la desigualdad y abatir la pobreza, tenga como objetivo central, y cito, incrementar la productividad y promover un uso eficiente y responsable de los recursos para contribuir a un crecimiento económico equilibrado que garantice un desarrollo igualitario, incluyente, sostenible y a lo largo de todo el territorio. Esta declaración, a mi juicio, parece hacerse eco de la proposición de que el crecimiento económico depende del crecimiento de la productividad y que este, a su vez, depende centralmente de una asignación eficiente de los recursos. Lo anterior se confirma al constatar que el indicador elegido para establecer la meta general de la estrategia económica no es el crecimiento del producto, sino el crecimiento de la productividad total de los factores. Al margen de que la meta propuesta es, la meta propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo es, por decir lo menos, exigua en términos cuantitativos, el plan plantea un incremento de 1.4% en la productividad total de los factores en 2024 frente a la línea base de 2017, no 1.4% anual, sino 1.4% para los seis años. Positivo, ¿verdad? No sé. Cabe hacer, creo que frente a esto, cabe hacer dos señalamientos frente a esta concepción de lo que debe ser la Estrategia General de Política y Economía. En primer lugar, cabe señalar que la relación causal entre productividad y crecimiento de la economía es objeto de debate entre los economistas y que hay argumentos sólidos para sostener que el crecimiento de la actividad económica es el factor principal para explicar el crecimiento de la productividad. Entre ellos, se puede mencionar que el tamaño del mercado determina la división del trabajo y la especialización de trabajadores y empresas, como ya en el siglo XVIII señalara Adam Smith. Se puede señalar también que un mayor crecimiento permite aprovechar las economías de escala y otros, y hay muchos otros argumentos vinculados a la innovación y a la composición de la producción entre actividades de mayor y menor productividad. Respecto a este último tema, el Plan Nacional de Desarrollo incurre en lo que me parece un diagnóstico que es igualmente debatible, y cito de nuevo, dice, entre comillas, el tamaño tan grande del sector informal implica una asignación poco eficiente de recursos por la baja productividad que tiene este sector y por las condiciones más precarias de trabajo e ingreso que presenta. Por ello, mejorar los incentivos para la formalización contribuirá a mejorar las perspectivas de crecimiento y de mayor bienestar social. Cierro comillas. Creo que aquí, de nueva cuenta, el Plan Nacional de Desarrollo se hace eco en esta aseveración de la idea de que el tamaño del sector informal, de baja productividad e ingreso, como el propio Plan reconoce, depende de la estructura de incentivos en la asignación de capital y trabajo. Si bien estos incentivos pueden tener algún efecto sobre el peso relativo de los sectores formal e informal, parece evidente, o al menos a mí me parece evidente, que buena parte de las actividades informales con una bajísima o nula dotación de capital por trabajador son de carácter residual, es decir, obedecen a estrategias de sobrevivencia adoptadas ante la inexistencia de oportunidades de empleo en sectores más productivos y con mayor capital por trabajador. Así, a final de cuentas, el límite al crecimiento del producto hay que buscarlo en el crecimiento de la dotación de capital en la economía. Porque esta falta de oportunidades de empleo productivo debe achacarse al bajo ritmo de crecimiento de la economía que impide absorbir productivamente la fuerza de trabajo disponible. En otras palabras, la causalidad entre crecimiento y participación del sector informal y, por tanto, entre crecimiento y este determinante de la productividad general de la economía, corre del crecimiento hacia la informalidad y no al revés. El segundo aspecto relevante a revisar en el Plan Nacional de Desarrollo es que, al margen del debate sobre los factores causales del crecimiento, las metas económicas y los indicadores de seguimiento deberían fijarse en torno a precisamente dicha variable, como lo hace la versión breve del plan. Para aumentar la productividad y promover el crecimiento, señala el Plan Nacional de Desarrollo en su versión extensa, se proponen diez objetivos, entre los que algunos recogen temas vinculados a la asignación de recursos. Por ejemplo, hay un capítulo sobre competencia, facilidades para la formalización, inclusión financiera para personas y empresas pequeñas y medianas, eficiencia en el gasto público, innovación y competitividad. Y otros, otros de los capítulos apuntan a temas vinculados directamente a la actividad económica, más que a la asignación de factores. Está el abasto de energéticos y alimentos, aunque aquí se pueden plantear dudas respecto a la optimización de la asignación de recursos que implican algunos de los proyectos propuestos. Hay un tema relacionado con la integración de cadenas de valor, con las telecomunicaciones, con la conectividad, con el turismo y con la orientación de la inversión en infraestructura para buscar la convergencia entre regiones. Con la inversión, y hay uno que se dedica a la inversión que es la verdadera piedra angular del crecimiento. Aunque en muchos de los objetivos no se especifican las acciones que se pondrán en marcha para alcanzar las metas, sino simplemente se usan frases como se impulsará, se fomentará o se promoverá tal o cual aspecto, y aunque muchos de los objetivos son positivos en sí mismos y de cumplirse ayudarían en alguna medida a mejorar el desempeño económico, lo que resulta, a mi juicio, particularmente objetable, sin embargo, es lo que tiene que ver con el objetivo 3.4, que se refiere a la inversión y que, como decía, es la piedra angular, la verdadera piedra angular del crecimiento. El objetivo 3.4 del plan, en su versión extensa, contiene el diagnóstico, las declaraciones de intención de las metas a que se aspira y los lineamientos esenciales de la política macroeconómica a aplicar en el SECCE. Veamos el diagnóstico. Este diagnóstico es, en varios de sus párrafos, certero. La estabilidad macroeconómica lograda a través de finanzas públicas sólidas, inflación bajo control y tipo de cambio flexible, es condición imprescindible para lograr el crecimiento y el desarrollo, y además le ha permitido a la economía mexicana superar choques externos de gran magnitud, como el colapso de los precios del petróleo y la incertidumbre asociada a la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Aunque todo esto no ha resultado en tasas de crecimiento aceptables. La estabilidad, sin embargo, se ha dado en el contexto, esta estabilidad, sin embargo, se ha dado en el contexto de una muy baja carga tributaria que ha propiciado una fuerte dependencia de los ingresos petroleros, una bajísima inversión pública que ha frenado a la economía y la incapacidad para reducir la desigualdad económica. El documento también apunta a una baja eficiencia en el gasto. En otros párrafos, sin embargo, señala que se incurrió en un crecimiento desmedido de la deuda a partir de 2008. A pesar de decir que había habido una gran responsabilidad fiscal, dicen que hubo un crecimiento desmedido de la deuda a partir de 2008, que apuntaría yo, pues, es similar o inferior al crecimiento de la deuda en la mayor parte de los países después de la crisis de 2008. Y eso llevó en los últimos años a poner en marcha una política de consolidación fiscal para reducir el coeficiente de deuda a producto, el cual, sin embargo, se logró por la vía de reducir aún más la inversión pública. Las metas explícitas en este objetivo central del Plan Nacional de Desarrollo son dos. Mantener el coeficiente de la deuda bruta, esto es, sin considerar activos financieros, el coeficiente de deuda bruta PIB, por debajo del 58.4 por ciento registrado en 2016 a lo largo de todo el sexenio 2019-2024. Y al mismo tiempo, elevar el coeficiente de formación bruta de capital a 25 por ciento del PIB. Con lo cual yo estaría de acuerdo, pero lo que voy a tratar de argumentar es que estas dos cosas no son compatibles. Los instrumentos que propone el Plan para lograr estas dos metas son, primero, fomentar una política fiscal sostenible, dos, fortalecer los compromisos de disciplina fiscal, tres, consolidar una trayectoria estable de la deuda pública. Seguimos en la idea de que todo gira en torno a bajar el coeficiente de deuda PIB. Cuatro, incrementar la recaudación. Pero, ¿cómo? Aumentando la eficiencia del sistema impositivo, reduciendo las posibilidades de evasión y ilusión y promoviendo un sistema impositivo justo, progresivo y que minimice las distorsiones. Aunque esto se contradice con la idea de no subir impuestos, que vamos a ver más adelante. Y cinco, promover la apertura económica, hoy en dificultades, y un marco jurídico nacional e internacional que dé certidumbre. Esta estrategia, basada en estos cinco instrumentos, creo que debe evaluarse en el marco de lo que se afirma en la versión breve del Plan Nacional de Desarrollo. Sus tres párrafos relevantes apuntan a, uno, mantener finanzas sanas, y cito, no se gastará más dinero del que ingrese a la hacienda pública. El gobierno federal respetará la autonomía del Banco de México. El segundo párrafo que dice, no más incrementos impositivos, no habrá incrementos de impuestos en términos reales, ni aumentos a los precios de los combustibles por encima de la inflación. Tanto estos como las tarifas eléctricas se reducirán a mediados de sexenio cuando entren en vigor los proyectos de inversión. Y tercero, respeto a los contratos existentes y aliento a la inversión privada. Esto es textual y también textual. Se alentará la inversión privada. El concurso de entidades privadas será fundamental en los proyectos regionales del Tren Maya y el Corredor Transístico. ¿Qué tipo de política económica estamos visualizando aquí? Yo creo que estamos ante una estrategia que renuncia explícitamente a utilizar los instrumentos convencionales de la política fiscal y que apoyará la continuación de la política monetaria vigente. Sin aumentos de impuestos, con el compromiso de reducir la deuda como porcentaje del PIB y renunciando a buscar el compromiso al menos de una política monetaria distinta, la política macroeconómica reproduce el esquema que se ha impuesto desde principios de siglo con resultados en términos de crecimiento, por lo menos, mediocres en el mejor de los casos. Una política monetaria guiada por metas de inflación, una política fiscal procíclica que privilegia la consolidación fiscal año tras año sin tomar en consideración el nivel de actividad y una política de tipo de cambio flotante. Como política de corto plazo, este esquema elimina la posibilidad de utilizar los instrumentos de política económica para hacer frente al ciclo económico, como lo hacen la mayor parte de las economías, a fin de mantener a la economía lo más cerca posible de su crecimiento potencial. Como política de largo plazo, el esquema, al renunciar explícitamente a una posible reforma fiscal, pese a que el Plan Nacional de Desarrollo señala que la carga tributaria es notablemente baja, que la dependencia de los ingresos petroleros es excesiva e impide atacar la desigualdad, entonces cancela la posibilidad de elevar significativamente la inversión pública y, por tanto, su posible efecto de arrastre sobre la inversión privada. Cancela, de paso, la expectativa que pudieran abrigar algunos respecto al establecimiento de un, comillas, sistema impositivo justo y progresivo, como el que se sugiere en el punto 5 que comentaba más arriba. Creo que cancela también las posibilidades de buena parte de los objetivos de la política de bienestar. Pensar que podemos tener un sistema de salud, por ejemplo, similar al cual hemos mencionado, al de Noruega, con tasas impositivas, o sea, con una recaudación fiscal, con una contribución de la sociedad al Estado, tres veces más baja que la que se hace en Suecia, o sea, de 14 a 40 por ciento, es iluso, me parece. Termino. Así, en el contexto de la renuncia a la reforma fiscal, cumplir con la meta de deuda conducirá con seguridad a no cumplir con la meta de aumento del coeficiente de inversión a PIB. El aumento de ingresos públicos tendrá como única opción la reducción de la elevación, lo que, siendo loable, sin duda será insuficiente para aumentar significativamente la inversión pública. Para aumentar la inversión privada, el PND nos ofrece de nuevo como solución el crear un clima de confianza basado en, precisamente, las finanzas públicas sanas y un clima de respeto a los contratos y al Estado de Derecho. Es exactamente lo mismo que ha venido ofreciendo la política económica, con altibajos, por casi 20 años, sin resultados tangibles. Es, por otra parte, el argumento que se ofreció en Europa, luego de que se contuvo el primer impacto de la crisis financiera internacional en 2009 para la austeridad. Reducir la deuda genera confianza y la confianza impulsa la inversión. Es la llamada contracción expansionista. Huelga decir que el esquema fracasó y se abandonó en la propia Europa al poco tiempo. Las sugerencias que se desprenden, y con esto sí termino, que se desprenden de esta reflexión son claras. Uno, es necesario repensar la política macro de corto plazo para hacerla más anticíclica sin poner en riesgo la estabilidad financiera. Y mucho, mucho más importante, dos. Plantear en el PND, es necesario plantear en el PND, la necesidad de acercar la carga fiscal a la normalidad, entre comillas, internacional, para poder proveer los bienes públicos, y muy en particular la inversión pública, que el país requiere, si ha de recuperar la senda del crecimiento y luchar con éxito contra la desigualdad y la pobreza. Gracias. Muchas gracias, José Casar. Ahora le daremos la palabra a José Luis de la Cruz Gallegos, actualmente ocupa el cargo de director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. También se desempeña como presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la CONCAMIN, es profesor de cátedra en el Doctorado de Ciencias Financieras de la EGADE y de la Escuela de Negocios del TEC. Entre 2010 y 2013 desempeñó las funciones de director del Centro de Investigación de Economía y Negocios en el Departamento de Economía y Finanzas en el TEC, y realizó sus estudios de maestría en Economía en el Colmex, y de doctorado en Administración en el TEC de Monterrey. Desde 2006 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y ha realizado estancias de investigación en la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard y en el Instituto Lawrence Klein de la Universidad Autónoma de Madrid. Laboralmente se ha desempeñado en sectores privado, académico y público, en este último como subdirector de análisis macroeconómico y subdirector de estudios financieros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ha publicado más de 30 artículos científicos, arbitrados por supuesto en revistas de México, Estados Unidos, Brasil, España y Colombia. Su más reciente libro es México, crisis social de un modelo económico, y además participó en la coordinación del libro a 15 años del Tratado de Libro de Comercio. Por favor. Bueno, voy a presentar varias gráficas para tratar de puntualizar un tanto cuál es nuestro punto de vista sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Nosotros partimos del siguiente planteamiento. Eso que ustedes ven en la línea negra es básicamente la evolución del PIB potencial de México. Ahí se ve la estabilidad macroeconómica. La línea roja es el PIB observado, esto dibujado a través del IGAE. Lo que ustedes pueden ver es que básicamente el observado es similar al potencial. ¿Eso qué significa? Esa es la estabilidad macroeconómica del país en los últimos seis años. Fundamentalmente no hay grandes fluctuaciones. La mala noticia es que la tasa de crecimiento de eso es 2.5 por ciento. Esto que implica que en esencia el país lo que tiene es la capacidad de crecer en promedio 2.5 por ciento. Y esa es la trampa en la que se encuentra la economía mexicana. Podemos hacer algunos ajustes y en estricto sentido lo que nosotros vemos es la política social lo que hace es, como lo dijo Volvini hace algunos años, recoge los damnificados del mal funcionamiento del modelo económico. Detrás lo que tenemos es el modelo económico no funciona sino para crecer 2.5 por ciento. Esta gráfica que ustedes medio alcanzan a ver es cómo va la economía en estos momentos. El crecimiento acumulado hasta febrero, de hecho lo podríamos poner ya hasta marzo, en diciembre, marzo, es punto cuatro por ciento en lo que va de la actual administración. Si lo vemos por sectores, las barritas rojas es desagregado. Lo que pueden ver es los primeros cuatro meses de este año de esta administración, pues son los más bajos en este sentido en los últimos cinco sexenios. Esto lo que nos está presentando, lo que me interesa son los números rojos, es fundamentalmente el 57 por ciento del PIB ya tiene tasas de crecimiento negativa. Esto que implica hacia dónde va la economía, estos son los ciclos industriales de México y de Estados Unidos en la parte total, en la parte manufacturera, es decir, la economía, no nada más la interna, sino la externa, en la parte industrial ya va a la baja. Si ustedes ven la construcción, si ven el transporte en México y en Estados Unidos, esa es la tendencia a la baja, y esto es el resultado del PIB en el primer trimestre, un crecimiento de punto dos por ciento, el anticipado ya el que se publicó hace unos días es de punto uno por ciento. En estricto sentido, ¿cuál es nuestra puntualización aquí? Me voy a saltar estas que nos presentan a los estados. En estricto sentido, el problema es que tenemos una economía estructuralmente de bajo crecimiento económico, que además en estos momentos todavía va más abajo. Y el entorno externo, pues no es mejor momento para presentar cuál es la presión estructural que viene sobre México y que nos advirtieron desde la precampaña a la campaña, los primeros meses de gestión, y que nuevamente sale a la palestra. Hoy México no cuenta con el entorno externo para crecer. Entonces, ¿cuál es nuestro punto de vista? Después de revisar Plan Nacional de Desarrollo, podríamos hacer una amplia disertación de las primeras 64 páginas, que ni siquiera tienen formato, tienen otro tipo de letra, tienen dos índices, es la primera vez que Plan Nacional de Desarrollo tiene dos índices, y en donde podríamos ahí plantear todas las hipótesis, algunas no tanto, de cómo se gestó este Plan Nacional de Desarrollo. El punto es cómo tratar de que esto sí funcione. Y nuestro punto de vista es el siguiente. En estrictos sentidos nosotros pensamos, el problema de México es, uno de los problemas centrales es no crecemos, ahí nosotros coincidimos. Sin crecimiento económico no hay valor agregado, sin valor agregado no hay capacidad de transformar, no hay empleo formal bien remunerado que pueda resolver los problemas sociales. Nosotros lo primero que planteamos es, es posible alcanzar un crecimiento promedio de cuatro por ciento a lo largo del sexenio y seis por ciento al cierre de la administración. Sin lugar a dudas es altamente desafiante. Tenemos desde al menos todo el sexenio pasado, en donde el seis por ciento y este mucho más, ya veinte años, que en estricto sentido eso no se alcanza. Y hay una incongruencia en Plan Nacional de Desarrollo. Se plantea en las primeras sesenta y cuatro páginas esos objetivos de cuatro y seis por ciento, que no estamos en contra de ello, pero en donde el fundamento, que es la inversión, la formación bruta de capital, plantean que va a crecer de 22 a 25 por ciento como proporción del PIB. Evidentemente eso no ocurre, es una incongruencia. Y en ese sentido nosotros lo que planteamos es que por lo menos se necesita 30 puntos del PIB, de la inversión como proporción del PIB, para que esto ocurra. ¿Cuál es el problema? Hoy esos 22 puntos de inversión como proporción del PIB son tres de inversión extranjera directa, dos punto cinco de inversión pública, es decir, en realidad más de 16 puntos son de inversión privada nacional. Pero busquen ustedes estadísticas de inversión privada nacional. Si la encuentran, los invito a comer. No, en serio. Es decir, queremos lograr algo que ni siquiera se mide. O sea, medimos la inversión extranjera directa, medimos la inversión pública y la inversión privada tiene que salir por residuo, y mucho menos a nivel Estado y mucho menos a nivel sectorial, y algo se puede inferir de los censos económicos. Pero el punto aquí es, el motor tendría que ser la inversión. Coincidimos, productividad total de los factores no solamente es ínfimo el objetivo. Si nos vamos a algo que no está mencionado en el Plan Nacional de Desarrollo, pero que es la productividad laboral, que de igual manera es muy baja, pues en estricto sentido lo que vemos es México no tiene los fundamentos para crecer. Tenemos un problema de fundamentos de crecimiento económico. Y nosotros lo que planteamos es, empecemos por la inversión, y empecemos por medir lo que tendría que dar directriz a la elaboración de política pública y de ahí a generar evaluación. Entonces, nosotros estamos de acuerdo con los elementos estructurales del Plan Nacional de Desarrollo, bienestar, pero nosotros queremos ponerle bases productivas. El gasto social no va a alcanzar para resolver el problema de 53 y 54 millones de pobres, no va a alcanzar para darle un ingreso a los 60 millones de mexicanos que hoy, de acuerdo a Coneval, tienen un ingreso por abajo de las líneas básicas de bienestar. Si ustedes ven las líneas con las que se mide el bienestar en México, pues dan pena. En estricto sentido, ustedes consumiendo 12 gramos de pechuga de pollo, 250 mililitros de agua al día, si empiezan a consumir un poquito más de eso, dejan de ser pobres. Entonces, ¿qué va a pasar con las transferencias? Van a eliminar estadísticamente el problema de la pobreza, mientras el gasto público aguante. En cuanto al gasto público no aguante, eso va a dejar de pasar. Entonces, nuestro punto es, generemos bienestar social con bases productivas, y para eso que necesitamos crecer, y para crecer que necesitamos por lo menos inversión, y después nos peleamos por elementos más sofisticados como innovación, productividad total de los factores. Empecemos por invertir. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Vayamos por sectores estratégicos y regiones estratégicas. El Plan Nacional de Desarrollo menciona a uno de los sectores estratégicos, el automotriz. Tímidamente al turismo, tímidamente por ahí la parte agrícola y eso por la parte de seguridad alimentaria. ¿Y qué pasa con el resto de la economía? No hay sectores estratégicos. En regiones estratégicas se menciona al sur sureste, pero evidentemente el rezago que tenemos en sur sureste, que debemos subsanar, no va a ser en el corto plazo. ¿Y qué pasa con el resto del país? Hoy México crece dos y medio por ciento porque Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Chihuahua crecen cinco, seis y algunos hasta siete por ciento. Cuando esos estados se frenen por lo de Trump, por la competencia con el este de Asia, el país va a crecer menos. Y sur sureste no va a alcanzar en los siguientes seis años, por muchos recursos que le destinemos a compensar eso. Entonces, necesitamos un desarrollo regional y un desarrollo sectorial que en este momento Plan Nacional de Desarrollo no tiene. Entonces, nosotros lo que planteamos es vayamos por sectores estratégicos. ¿Cuáles son los que consideramos estratégicos? Fundamentalmente los que generen economías de arrastre y de empuje, que sean capaces de generar efectos multiplicadores. Este diagramita que fundamentalmente cuál es nuestra lógica. Igualamos crecimiento, la obsesión por el crecimiento económico que nosotros lo planteamos. No hay ningún país que hoy tenga éxito, y hablamos de Chile, Corea, de algunos de los emergentes más exitosos, que no tenga al crecimiento como objetivo. Que su política vaya enfocada a crecimiento económico. Igualémoslo con desarrollo social a través de empleo formal bien remunerado. Vayamos hacia allá y finquémoslo en generación de sectores y regiones estratégicas. Y para eso demos el paso de ir hacia la industria 4.0, hacia centros de manufactura avanzada, y el requisito de eso se llama educación, capacitación. Y nosotros lo que planteamos, por lo tanto, es vayamos a algo que nos no gusta mucho hoy en el gobierno, que es educación de calidad. Y vamos a ver que eso no lo decimos nosotros, lo dice la ONU. Así lo pone al objetivo 4 de los objetivos 2030, educación de calidad. Entonces, nuestro punto de vista es, vayamos por… hay 15 propuestas, no voy a entrar a todas, que nosotros dirigimos hacia el crecimiento económico y siete más que mandamos hacia el desarrollo social. Pero en realidad todas están entrelazadas, porque nuestro fundamento básico es, generemos los mecanismos de inversión en donde el gobierno no va a tener la capacidad de hacerlos por sí mismos. La parte fiscal, evidentemente, todos los conocemos, es una restricción, pero además de esa parte fiscal, la informalidad es otro. O sea, hoy 57 por ciento de la población ocupada está vinculada con la informalidad y generan el 23 por ciento del PIB. Ahí nosotros lo que tenemos ya es problemas del cuello de botella de inequidad en la distribución de la riqueza, de los problemas de desarrollo social. No nada más no tienen derecho a la seguridad social hoy, al acceso al sistema financiero, no lo van a tener en su vejez, o sea, no van a tener un sistema de pensiones. Entonces, nosotros lo que necesitamos es generar los mecanismos para resolver eso hacia el futuro. Entonces, esos puntos que van hacia la lucha contra la pobreza, la inequidad y el bienestar, los tratamos de generar en función de crecimiento económico. ¿Por qué? Porque hoy el gasto de gobierno ya está comprometido. ¿En qué basamos nuestras propuestas? La lógica, estos son los 17 objetivos de la ONU para el 2030. Lo único es que le hicimos un ordenamiento, los pusimos en función de tres básicos, el 4, el 9 y el 17. El 4 es educación de calidad. No nos gusta hoy, o no le gusta al gobierno hablar de educación de calidad, pues la ONU lo llama así. ¿Qué es esto? Démosle a los jóvenes hoy la capacidad de ir hacia dónde. El futuro se llama mecatrónica, robótica, big data, microelectrónica, nanotecnología. Es decir, si hoy no le damos a los jóvenes la capacidad de aprender eso, no nada más va a ser un problema hoy. En 20 años, big data y todo eso ya va a ser historia. Estamos hablando de otras cosas. Hoy en Corea del Sur ya se prueban impresoras 4D, o sea, lo 3D ya quedó. El Internet de las Cosas hoy en Corea ya no es Internet de las Cosas 1.0, ya van al 3.0. Para probar un automóvil inteligente, automata, crearon una pequeña ciudad y están probando desde la infraestructura hasta las partes de sensores avanzados. Es decir, sin educación no lo vamos a hacer. Podemos transferir hoy lo que quieran, pero si no les damos educación a los jóvenes y no les damos desarrollo industrial, hoy toda la tecnología que tienen ustedes en sus manos, teléfonos, computadoras, cámaras, etcétera, es tecnología y es industria. Si no tenemos un Plan Nacional de Desarrollo Industrial, no va a funcionar. Y es paradójico, todos los proyectos del presidente en Plan Nacional de Desarrollo son de índole industrial, energía, comunicaciones, caminos, puentes. Y no hay Plan Nacional de Desarrollo con política industrial, no hay nada que lo transversalice. Entonces, nosotros lo que planteamos es, requerimos un Plan Nacional de Desarrollo Industrial. El segundo nivel, el 17 es alianzas, lo plantea muy claro la ONU, necesitamos pactar, sobre todo ahora teniendo al enemigo en el norte. Los siguientes puntos es la parte de desarrollo sostenible, pero aprovechemos lo que marca el convenio de la ONU que dio origen a la lucha contra el cambio climático, 1992-93, que dice los países en desarrollo pueden regular cómo entrar a estos objetivos de desarrollo sostenible para no afectar dos cosas, crecimiento económico y combate a la pobreza, necesitamos crecer. Y sobre eso generamos el crecimiento y empleo formal, que es el objetivo ocho, y a partir de ello resolvamos problemas de pobreza, equidad, etcétera, con bases productivas. Ahí están los 17, ya se me acabó el tiempo, y con esto cerraría. En este sentido, nuestro mensaje básico es, sin inversión no hay crecimiento, y ojo, el propio presidente López Obrador lo señaló, sin crecimiento no hay empleo, sin empleo no hay bienestar, y sin bienestar no hay paz y tranquilidad. Si no le damos a la inversión como elemento básico, difícilmente vamos a tener éxito, y Plan Nacional de Desarrollo, este Plan Nacional de Desarrollo, corre el mismo riesgo de los anteriores 5 o 6. Ser letra muerta. Gracias. Muchas gracias, José Luis de la Cruz. Ahora es el turno de Juan Carlos Moreno Bride, él es licenciado en Matemáticas por la UNAM, maestro en Economía del CIDE, y doctor por la Universidad de Cambridge. Actualmente es profesor titular de la Facultad de Economía y tutor de doctorado y maestría en Campos de Conocimiento del Desarrollo Económico e Historia Económica. De 2000 a 2015 fue director adjunto y coordinador de investigación de la sede en México de la CEPAL, donde se incorporó después de cinco años como investigador asociado del David Rockefeller Center para los Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard. Ha publicado, por supuesto, múltiples capítulos y artículos en revistas internacionales, y entre sus libros más recientes destaca El Desarrollo y Crecimiento en la Economía Mexicana, Una Perspectiva Histórica del Fondo de Cultura Económica. Por favor. Muchísimas gracias por la invitación, tanto aquí al Senado como a estar con ustedes. Es siempre un honor compartir con cuatro, por cierto, funcionarios públicos, alguna vez en la época y conmigo cinco. Suscribo todo lo que han dicho y más, todo lo que han escrito también. Tenemos un reto inmenso, el Plan Nacional de Desarrollo. Por un lado, qué bueno que existe, aunque ya nos dijo ahorita José Luis que hay dos planes, de la página una a la 60 y la otra a la 61, no sé cuánto, y hay dos índices y todo eso, pero por ahí un plan es nacional, sí, y tiene una meta, perdón, tiene una meta cronológica. Cuando uno va al diagnóstico de fondo, en las primeras 60 páginas, en realidad, hablan de México nuevo, la cuarta transformación, muy bien, hay dos palabras claves. Además, allá que son, o dos palabras clave, es la corrupción y el neoliberalismo. No me acuerdo la relación causal cuál es, si la corrupción promueve el neoliberalismo, el neoliberalismo y la corrupción. La corrupción me es fácil identificarla. El neoliberalismo bastante menos. Y en ese sentido el gobierno, como lo tengo yo de identificación práctica del neoliberalismo en términos del Plan Nacional de Desarrollo, es prácticamente todo lo que se hizo antes. Entonces, antes hasta, creo que antes del 80, después del 83, para acá es neoliberal y antes es el desarrollo estabilizador, entendido de una manera muy amplia, está definido. Y lo que pienso es que cortar con el pasado así de rollo suena muy fácil, pero cuál es la estrategia de desarrollo distinta. Cuando uno dice, vamos a ver el plan de Peña Nieto, el de Fox, el de Calderón, de todos los neoliberales, ninguno se propuso generar pobreza, por lo menos no lo escribieron, ninguno se propuso generar poca productividad, desigualdad ni movilidad social. No recuerdo. Todos tenían unas metas muy elevadas. A lo mejor, ¿dónde estaban esas metas? A lo mejor hubieran estado más cosa indígena, más discapacitados, más capacidades especiales, pero nadie se propuso fregar al país en ese sentido, pero al final tenemos un país en el cual hay muchas injusticias, no se crece, fin de etcétera, desiguales, todo lo que sufrimos y por eso yo creo que ganó Morena, ese es otro punto. Pero bueno, si las metas o los grandes temas son más o menos similares, no tan bien puestos como Cuarta Transformación, pero en fin, ¿en dónde está la diferencia? La diferencia uno diría debe de estar en el detalle, en la estrategia, en lo del Plan Nacional de Desarrollo o Criterios Generales de Política Económica. Entonces, vamos a vernos hacia atrás, qué es lo que están haciendo, ya sé que son muy poquitos meses, etcétera, pero la política, como se dice, el camino se hace al andar. Bueno, vamos política por política, de las grandes políticas que ya tocaron mis amigos. La política monetaria, en Acapulco, Alejandro Díaz de León dijo que llevamos y seguiremos con el programa de metas de inflación y que eso es lo que se hace y que no hay ningún problema al respecto, no sé si haya o no haya, pero eso no lo dijo él, pero es la misma que se hizo antes. No estoy diciendo si es buena o mala, lo que estoy diciendo es si este gobierno dice que está rompiendo en términos de sus políticas. Bueno, vamos una por una. La política monetaria a nivel del Banco Central, respetando la autonomía, como bien dijo, es exactamente la misma. Se llama así metas de inflación. Política de regulación de comisiones. Nuestro presidente dijo, y bueno, en el Senado, si mal no recuerdo, salió la propuesta de regular las comisiones. En Acapulco mismo el presidente dijo que en realidad esto de regularlas con las puras, no dijo exactamente fuerzas de mercado, pero con el diálogo entre los banqueros iba a lograr que bajaran las comisiones o que las pidieran niveles razonables. O sea, no se aplicó una regulación en términos de las comisiones, reconocidas que están mal, que están demasiado elevadas y que no se presta mucho para invertir. Banca de desarrollo, banca de desarrollo, los diagnósticos, tanto de la OSD, del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, de quien quieran, gusten y manden, se necesita una banca de desarrollo potente, una banca de desarrollo fuerte, que ayude a cerrar las fallas del mercado, un diagnóstico muy tradicional. No hay, no se ha hecho, no sé si se vaya a hacer, y estoy hablando de lo que se ha hecho hasta ahorita, no hay un fortalecimiento de la banca de desarrollo. Entonces, toda la parte financiera, para bien o para mal, o para lo que ustedes gusten, no se diferencia de lo que se hizo antes, hasta el… perdón, lo que hicieron los regímenes anteriores es más o menos la misma de la época neoliberal, llamada así. Nos vamos a política fiscal y como ya dijeron mis compañeros, bueno, es inclusive más dura de lo que fue con Peña Nieto, para bien o para mal, ahora no se va a endeudar el país y tampoco vamos a modificar impuestos. Entonces, en esa ecuación básica de economía G menos T, igual incremento en deuda, incremento en deuda es cero, el aumento en la T tampoco también es cero, o sea, no va a aumentar eso, entonces queda la G y la pura G es lo que sea, que ya de por sí se decía que es un gasto muy bajo proporcional PIB, se necesitan seis puntos más o menos, si no es que más para cubrir inversión, rezago social y demás, entonces ahí está topada. Esa definición de salud en las finanzas públicas o estabilidad es exactamente la misma, pero peor o más fuerte, si lo quieren llamar así, la señora Lagarde dijo que es una política muy bien, muy austera. Austera es una cosa que cuando lo usa uno, suena muy bien, yo soy austero, ¿qué quiere decir ser austero exactamente? No invertir es ser austero o no invertir es cortar a una empresa. Si yo tengo un problema financiero en mi casa, le digo a mi esposa que vamos a sacar a la hija de la escuela, vamos a vender el coche, vamos a vender las joyas, hay muchas pero da igual, y que con eso resolvimos el problema, bueno, lo puedo hacer una vez, pero ¿en qué medida la austeridad va de más? ¿En qué sentido es austeridad entendida como eficiencia, austeridad entendida como recorte generalizado? Y bueno, si no quiero gastar gasolina, paro el coche, y te aseguro que no gasto gasolina. ¿Será esa la mejor manera de tener una política de uso del coche en mi casa? Lo dejo en el aire. Vamos, esa es la política fiscal. Por cierto, política fiscal tiene otra parte, que es lo que mencionaban mis colegas de antes y ahorita, la igualdad. Si agarramos las cifras del GIN y de OSD, de quien quieran, los países, Europa y América Latina, antes de impuestos, las cifras son muy parecidas, es muy difícil distinguir a México de los países de la OSD, pero cuando uno le aplica impuestos, allá caen las pelotitas así, y entonces allá si baja el GIN, entonces dice uno, pues allá los impuestos sirven para algo, en particular sirven para tener sociedades más igualitarias. Como dice el IRS en Estados Unidos, los impuestos son el precio que paga una sociedad para vivir de manera civilizada. Nosotros, este gobierno decidió no generar nuevos impuestos. Hay una discusión si es no crear nuevos impuestos, pero en síntesis no se va a aumentar esta carga tributaria por lo pronto. Dentro de tres años, Dios dirá. Hay cosas que si no las haces pronto, qué difícil. Si en la luna de miel te aportaste un poco regular, los siguientes tres años está un poco complicado prometer que vas a aportar mejor. Pero bueno, es muy probable que sea muy difícil llegando a un gobierno de izquierda, siendo un gobierno de izquierda, hacer una revolución, una reforma tributaria muy profunda. Yo no soy político, Andrés Manuel sí lo es y con mis respetos. Decidió no hacer esa reforma tributaria y está escrito que la van a hacer dentro de tres años. No tengo ni idea. Ojalá, se urge, dicho por la OECD, dicho por nosotros, dicho por muchísima gente. Entonces, ya tenemos los dos pilares de la macro y vámonos a los pilares más sectoriales. En términos de comercio exterior o de industria, la política de comercio exterior, dijo Andrés Manuel, nuestro presidente, perdón, que él no se va a pelear con el de arriba y que no voy a poner ninguna excusa para que no se ratifique el T-MEC. El T-MEC es lo que dice. Sí, innovación social, dice, no dice innovación de la otra. Bingo. No, que nada, que ojalá, ojalá, no estoy en contra, estoy diciendo que, por favor, el Senado, ahora que quiera discutir y aprobar esto, que pida cuál es el diagnóstico, por qué México no crece y si estamos haciendo cosas distintas. No hay esa política de innovación y tecnología, no hay, punto, o sea, no la veo, o sea, no está dicha. Perdón. Nos seguimos ahora con la política laboral. La política laboral, si hay una cosa, es muy distinta. Se aprueba el convenio de OIT, bueno, se firman los convenios estos, ya se sube el salario mínimo, etcétera. Cosa que yo aplaudo, se me hace muy bien, México estaba muy reservado en eso. Por cierto, ese preproyecto ya estaba aprobado desde antes con la cosa del TPP, ya estaba desde antes también, para el T-MEC. Entonces, bueno, qué bueno que se está haciendo, pero no que digas que eso no se estaba pensando, por lo menos. Ahí tenemos todo este montón de grandes problemas. Sumado ahora las transferencias, ¿cuál es lo que decía Pepe o lo que decía José Luis? El empleo. La brecha, el empleo es la variable clave, empleo y salario. El diagnóstico detrás de esto, de los 10 puntos que nos pusieron a discutir, por ejemplo, ¿por qué el mexicano no está empleado? ¿Por qué no se generan los siguientes empleos? ¿O por qué el mexicano no está capacitado? De lo que yo veo en términos de política aplicada, el programa más importante, por cierto, es Jóvenes Construyendo Futuro. Bueno, qué bueno que estén construyendo futuro, pero ¿qué querrá decir? Si son muy exitosos, somos muy exitosos como país, eso y las 100 universidades y las becas, etcétera. La cantidad de transferencias condicionadas o no condicionadas se parece mucho a lo de antes, con un giro adicional. Friedman, un economista muerto que a lo mejor tiene eco en las voces de algunas políticas vivos, decía que las transferencias eran mejores de las directamente a la población, pero la población sabe qué hacer. Yo sé a qué niño, a dónde mandan a mi hija a la escuela, si hay escuelas o no es otro punto, pero bueno, pero todo es en ese sentido y el empleo está visto en el diagnóstico, no dice exactamente eso, pero es la productividad y hay que calificar al mexicano que bueno, pero si no se generan los empleos, si no hay crecimiento, vamos a tener choferes de Uber o de no de Uber, no sé qué pasa con la manifestación de ahorita, que tienen una conversación muy… no estoy en contra de la educación ni mucho menos, pero de ahí a pensar que porque los califiques más van a encontrar los empleos, si vemos la evolución de las primas salariales, el tipo de empleo que se está generando no es el de alta calidad, es al contrario. Entonces, ese México innovador, ese México del futuro, ese México que quisiéramos que se cumpla como en los grandes principios que tiene este gobierno, pues no se le ve a la hora del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, qué difícil va a ser tener una cosa distinta cuando uno hace exactamente lo mismo. Ponerle adjetivos, soy posneoliberal, soy neoliberal, soy autista, soy progresista, soy la cuarta, la quinta, la que quieran, pues seamos lo que queramos, o sea, nos definimos como quieran. Yo soy ateo, por cierto, soy guadalupano porque a esta altura y con eso voy a cerrar. El chiste no es cómo nos definimos, sino qué hacemos. Cuando yo trabajaba en la ONU y entrevistábamos gente, no le preguntábamos, ¿qué harías en esta situación hipotética? Dicimos, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hiciste? Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Sumémosle que ahorita además el vecino de arriba se enojó e hizo otro berrinchazo, otro berrinchazo que pone en duda no solo los aranceles, que 5, 10, 15, 25, sino el T-MEC, el tratado, porque dice uno, bueno, ya firmamos, da igual si firmamos o no firmamos el señor por motivos de seguridad nacional, que los tienes que justificar o no, puede hacer lo que quieran. Entonces, nuestros pilares de desarrollo, el motor externo está severamente cuestionado con T-MEC o no T-MEC y no se le ve una estrategia de diversificación. Las palabras que sacó con mi queridísima Alicia Bárcena de un plan Marshall para Centroamérica en México suena precioso, pero como en todo, y de a cómo y dónde y quién va a poner el dinero. De lo que se ve ahorita, no siquiera estamos poniendo inversión para este país, vamos a poner para allá. Muy difícil. Entonces, motor externo, severamente cuestionado, motor interno, si no tenemos medidas para la igualdad, es muy difícil. Se sube el salario mínimo, si es cierto, pero no hay ninguna otra, bueno, por cierto, se bajaron los impuestos en la frontera norte, es la única medida, dice que de política industrial, comillas, que se ha hecho, pero alguna otra medida igualatoria, lo que se le ha pegado es a los trabajadores, al interior del sector público es donde se ve la mayor redistribución, pero afuera del sector público no se le ve, salvo la subida en salarios mínimos. Entonces, a lo que cierro es que si, como decían esto, que si se mueve como pato y hace todo de pato, pues es un pato, aunque el pato diga que no es pato, que es otra cosa. Entonces, en ese sentido, quiero creer que son unos meses difíciles, que a veces la inercia en la formación de políticas públicas puede ser que lo que quisieron es generar la confianza de los calificadores internacionales, puede ser, no sé, pero el tipo de política que estamos viendo es muy parecida a lo que se hizo antes, con un discurso distinto, sí, pero con un curso muy similar. Cuando el curso es similar, aunque el discurso sea distinto, una cosa es el rollo y otra es el desarrollo. Y regreso al 12 de diciembre. Ayer Andy Ruiz, o antier Andy Ruiz, un mexicanazo padrísimo, le ganó a un inglés, ganó, pero de calle, campeón mundial de… ganó. Estoy seguro que él sí preparó su pelea, ganó. Ojalá, nosotros tenemos esa… el peleó siete rounds, nosotros llevamos muy poquitos rounds. Ojalá tengamos que en ese plan de desarrollo que tiene que aprobar o no aprobar, como bien decía el profesor Cordera, no tiene por qué aprobar la fuerza, pero preguntar, oye, ¿cómo le vamos a hacer que sea distinto? Dices que no somos neoliberales, está perfecto, ¿cómo le vamos a hacer para llegar a donde dices? ¿Dónde está ese diagnóstico? ¿Cuáles son las restricciones importantes al crecimiento? Cuando Pepe nos recordó la productividad, Calderón Peña Nieto dijo, la democratización de la productividad era el plan, era el eje central, iba a cruzar todo eso. Y sumemos y sigamos todo lo demás, se parece muchísimo. Entonces, pues nos queda que Morena haga su trabajo muy bien en términos de ponerle instrumentos diferentes para lograr estos objetivos y si no, no nos va a quedar Morena como la gran opción, sino la del 12 de diciembre, que es la otra Morena que también hasta a los ateos nos trata bien a veces. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Ahora es el turno de Enrique Provencio, él es investigador del programa universitario Estudios del Desarrollo, donde coordina el proyecto y el informe del desarrollo desde 2016. Recientemente coordinó en ese entorno el documento 100 propuestas para el desarrollo junto con Rolando Cordera. Por favor, Enrique. Muchas gracias, Jesús Waldo. Y felicito también al Instituto Belisario Domínguez por la convocatoria y también agradezco la oportunidad de participar por parte del PUED. Yo acordé con Waldo que iba a tocar algunos temas complementarios que probablemente no se hubieran mencionado en el tratamiento del eje 3 y voy a referir a ocho asuntos, así, pero directos. Voy a hacerlo en 12, en 11 minutos, 45 segundos, que es lo que me queda. Uno, es esencial para el cumplimiento del eje 3 una estrategia de innovación, aún con las limitaciones que tiene el enfoque que ha comentado José Cazar. La política de ciencia, tecnología e innovación está insuficientemente tratada en el plan En el plan largo hay varios objetivos de innovación, pero faltan, y aquí me apoyo en la opinión del doctor Martín Puchet, algunos asuntos. Primero, hay que recuperar una alusión explícita a un indicador del esfuerzo nacional en ciencia y tecnología, en formación científica, en nuestra inversión en ciencia, tecnología e innovación y no olvidarnos del esfuerzo que ya desde principios del siglo se viene mencionando alrededor de la inversión en ciencia y tecnología. Y sobre todo, hay que reformular el objetivo 3.3 como puente transversal entre el papel de las actividades, sobre todo de innovación, su institucionalidad y el papel que tiene en la promoción de un desarrollo inclusivo. En esa dirección, el objetivo de innovación se volvería más funcional con los objetivos de desarrollo que están explícitos en el plan. Segundo, este es más del eje 2, pero también viene al caso, y como lo enfatizamos mucho en el documento que mencionó el moderador, Jesús Waldo, sobre 100 propuestas para el desarrollo, el enfrentamiento de la pobreza, la promoción de la inclusión, y eso está dicho en el plan, debe hacerse con un enfoque de cumplimiento y garantía de los derechos humanos. Sin embargo, el eje transversal 1 que relaciona pobreza, desigualdad e inclusión, tiene muchas inconsistencias con el plan largo. Hay que hacerlos coherentes. Primero, aclarando mejor cuál es el objetivo, reducción de la pobreza o eliminación de la pobreza. El plan 1 se refiere a uno, el plan 2 se refiere a otros. Pero además de que hay diferentes objetivos y metas entre ambos planes, hay que reforzar el proceso y la institucionalidad de la política social, sobre todo para que el enfoque de derechos humanos realmente se articule en diseño, implementación, monitoreo, con una estrategia de transversalidad en el cumplimiento de los derechos. En ese sentido, y aquí retomo un planteamiento de María Luis Fuentes, hace falta mejorar los indicadores de inclusión y de derechos humanos en el plan. Están referidos y por fortuna se habla de los indicadores de víctimas de la violencia. Sin embargo, es posible aspirar a un indicador más amplio de cumplimiento de los derechos humanos en su componente de inclusión y desarrollo social. Hace falta revisar varios indicadores. Pongo un ejemplo, el derecho al agua. El derecho al agua aumenta la cobertura de agua suministrada diariamente, algo que es muy relevante que se haya puesto ese indicador en el plan, pero se sube de 62 a 64 por ciento de la población. Eso deja a la población no cubierta en agua diaria en 47.6 millones de personas en 2024, exactamente las mismas que de la línea base de 2018. Es decir, hay una inconsistencia en los indicadores y el acceso al cumplimiento en los derechos. Tercero, en términos de desarrollo territorial y también en términos de territorios rurales, no hay un planteamiento en el plan sobre los bienes públicos y la provisión de bienes públicos necesarios para la superación de la pobreza, sobre todo en el campo. Y en política agropecuaria quedan fuera varios instrumentos clave, manejo del crédito, manejo de riesgos, entre otros. Retomando un planteamiento del doctor Casio Luiselli, hace falta articular mejor las estrategias de desarrollo rural con la protección de los recursos y sobre todo con el manejo del agua, porque no se establece esa relación en el plan. Cuarto, hace falta incorporar, sobre todo en el eje transversal 3, pero también en el eje general 3, un principio rector sobre protección y conservación del patrimonio natural de México. Está ausente el tema de protección de biodiversidad y protección de ecosistemas, está ausente el instrumento de áreas naturales protegidas, pero yendo más allá de eso, que se puede dejar para el programa sectorial, hace falta que tenga más énfasis el tema de sustentabilidad como una connotación esencial del desarrollo productivo en México en los próximos años. Y en especial, dentro de esto, hace falta que se incorpore mejor el concepto de economía circular, está mencionado en el diagnóstico, pero no está bien recuperado en las estrategias, sobre todo para la economía urbana y municipal. Quinto, hace falta que el objetivo 3 retome con toda claridad, lo dijo el doctor Cordera al principio, el cumplimiento de los acuerdos de París y el aceleramiento de la transición energética para cumplir con nuestros objetivos de mitigación. Esto es fundamental porque daría oportunidad de elevar la productividad de la economía de manera más genuina, a través de actividades menos intensivas en energía. Seis, por varios lados del plan se mencionan las desigualdades regionales, sin embargo, extrañamente no está recuperada la estrategia, una estrategia explícita de desarrollo regional. Se requiere hacerlo porque está asociado a la inversión pública y a diversos programas y hacer explícito alguna estrategia institucional, el mecanismo de orientación y promoción del desarrollo regional y también eso requiere algún indicador. Y siete, hace falta considerar con mayor amplitud el ordenamiento territorial y las políticas urbanas. Está elaborada una estrategia nacional de ordenamiento territorial a la que no se le hace honor en el plan. Y sobre todo, hace falta cierto aire más favorable en el plan sobre el impulso a las ciudades, la movilidad urbana, la calidad del aire, los servicios de calidad y también algo esencial. Hace falta también recuperar mejor la gestión integral de riesgos. El indicador que tiene el plan en materia de ciudades, que es ocupación del suelo, se queda corto. Y ocho, me voy a referir aquí a tres asuntos de orden institucional. Una de las razones por las cuales el Plan Nacional de Desarrollo, los programas en general, tienen un alto índice de incumplimiento, es la inexistencia de un mecanismo explícito de seguimiento y revisión. Hay algo que también es nuevo. Por primera vez, la Cámara de Diputados, no es el Congreso en general, tiene la facultad, vamos a ver si la ejerce, de formular las observaciones pertinentes durante la ejecución del plan y la revisión del plan. Hasta ahora la Cámara de Diputados solamente ha recibido un informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, que pasa generalmente de noche en el Congreso. De en adelante, la Cámara deberá revisar su ejecución. ¿Estará en condiciones de ejercerlo? Eso va a requerir que el plan tenga mecanismos de monitoreo y sea evaluable, pero también va a requerir que el plan sea flexible para poder revisarse los próximos años. Junto con eso, no discutamos el plan y los programas una vez cada seis años. Es necesario, y lo hemos planteado varias veces, que alrededor del plan y sus programas haya un mecanismo, llámesele así o de otro modo que sea parecido, pero que se aproxime a un Consejo Nacional Económico, Social y Ambiental, que permita acompañar este proceso de manera permanente, que se vuelva un foro permanente de diálogo social, que articule un debate que no sea esporádico y que también alimente la revisión del plan por parte del Congreso. Y por último, hay algo fundamental, el debate y la desafortunada discusión que estamos teniendo sobre cuál es el plan que sirve, si se va a aprobar uno u otro, si se va a tomar en serio el sistema de planeación, de lo único que nos está hablando es que en realidad no estamos tomando seriamente uno de los mecanismos privilegiados para la conducción de un proyecto nacional, que es un plan visionario y de largo plazo. Lo voy a decir con toda contundencia, ni el plan corto ni el plan largo cumplen plenamente con los requisitos que tiene la planeación formalmente. Si es el propio Congreso, en particular la Cámara de Diputados, la que ignora este aspecto, la propia Cámara de Diputados estará dejando pasar la oportunidad de aprobar un plan, como se lo dice la Constitución en el artículo 74. No se trata de volver a tiempos pasados de la planeación, lo sabemos muy bien. Tony Yud, en uno de sus libros últimos, Repensar el siglo XX, decía que una de las grandes pérdidas del debate de fin de siglo había sido el olvido de la planeación como mecanismo de deliberación social. Y él decía, estoy hablando de 2010 aproximadamente, hoy al hablar de planeación no debemos pensar ni en la planeación socialista ni en los viejos planes de los primeros años de la socialdemocracia, debemos pensar en una planeación que oriente el futuro y organice la deliberación colectiva. Y con esta frase de Yud, quiero dejar mi intervención porque creo que es plenamente vigente. No dejemos pasar la oportunidad de ver a la planeación como un mecanismo de deliberación sobre nuestro futuro. Gracias. Gracias. Agradezco mucho a Enrique Provencio sus palabras, por supuesto la pulcritud en el cumplimiento del tiempo, lo que evidencia que la planeación, al menos en las intervenciones para analizar el plan de desarrollo, pues sí surte en gran efecto. Quisiera expresar algunas preguntas del público e iniciar una segunda ronda, tendrá que ser relativamente breve, sólo tendremos tres minutos por participante, para incorporar algunas reflexiones que hayan quedado en el tintero o añadir algún punto más. Del público preguntan que, bueno, existen impuestos ambientales, en qué medida pueden aplicarse para el desarrollo de la industria y su utilización para cumplir con los acuerdos internacionales con la Convención de París y el cambio a una economía circular. En ese sentido, yo extendería incluso la reflexión respecto a si los esfuerzos de eficiencia en el gasto público y la disciplina fiscal no van a ser suficientes para fortalecer el financiamiento del desarrollo en México, qué sugerencias en todo caso habría que explorar, qué mecanismos fiscales estaríamos en condiciones de promover. Y una segunda pregunta, asumiendo que no se logre el acuerdo sobre el aumento de aranceles en Estados Unidos, ¿cuál debería ser la respuesta económica del país? Mirar al sur, fortalecer el Tratado Libre de Comercio con China, no hacer nada, dice la expositora. Y una segunda pregunta que también me parece pertinente, en un país donde las remesas son primordiales, dónde y cómo se pueden invertir, cómo se pueden utilizar, puede ser esto un instrumento para desarrollar quizá aquí sí algunas regiones del país. Y añadiría un tema más respecto a estos que siguen siendo controversiales respecto a la creación de empleo, sí, los programas de fortalecimiento de los jóvenes del empleo juvenil y estas estrategias son suficientes o no para formar nuevos puestos de trabajo. Bien, empezaremos nuevamente por Pepe Casar. Sí, tomo dos de las preguntas, bueno, dos de los comentarios, me parecen muy pertinentes, importantes todos. El tema de las remesas, creo que tenemos que partir del supuesto que las remesas son flujos privados, es dinero que gana una persona y que se la manda a su familia. Dicho eso, sí creo que podríamos pensar en una estrategia de desarrollo regional que potencie el impacto de estas remesas por la vía de proponer en los estados donde se recibe la mayor parte de las remesas o en los municipios donde se recibe la mayor parte de las remesas, programas donde si los que reciben las remesas quieren participar en mejoras de infraestructura local, en mejoras de servicios locales, en fin, lo que gusten y manden, el Estado pondría, el Estado me refiero al Estado nacional, pondría una cantidad de dinero adicional, pero tiene que ser una cosa voluntaria, o sea, no podemos pensar que esos son recursos de la nación o de los mexicanos, es dinero de cada uno del que lo ganó y se lo… y si queremos quitarlos, digamos, agarrarlos a la brava, por decirlo así, pues simplemente van a encontrar otras maneras de transferirlos a México. O sea, hay que tener mucho cuidado, creo, con esto de las remesas, o sea, buscar esquemas participativas. La reforma fiscal, pues creo que es relativamente sencillo, o sea, busquemos cualquiera de los países que tienen tasas, que tienen… no tasas, que tienen cargas tributarias adecuadas y veamos cómo le hacen. En el caso de México, donde estamos lejos, digamos, por comparación con los países de la OECD y tal, es en las cargas de seguridad social por un lado y las cargas de impuestos sobre la renta por otro. Creo que podríamos avanzar. A ver, una cosa que se nos olvida es que con la reforma fiscal del 2013, los ingresos tributarios subieron casi cinco puntos como porcentaje del PIB y no pasó gran cosa. Yo calculo que se puede subir cinco puntos la carga tributaria, si se hace bien planteado, de manera consensuada, etcétera, sin que pase gran cosa. El susto sería que se nos vaya a caer la inversión. Bueno, busquemos elementos que no tengan que ver con la inversión. En fin, hacer más progresivo el impuesto sobre la renta, sobre todo en el último tramo de la distribución del ingreso, en el 10 por ciento de ingresos superiores. Levantemos la recaudación de impuestos locales, en particular el predial. Alguien salió incluso en las noticias en estos días, andamos en el 1 por ciento, punto 9 de impuestos locales como proporción del PIB y el promedio de la OECD es cuatro y medio o cinco. Vamos, ahí podemos ganar uno o dos puntitos más. Vamos, la gasolina. Yo sé que es horrible, suena terrible, pero de los impuestos indirectos que son los más fáciles de cobrar, etcétera, es el que menos impacto redistributivo tiene en contra de los pobres. Entonces, es una… digamos, usémoslo de factor de ajuste. Más los beneficios medioambientales. Más los beneficios medioambientales, desde luego. Cuarto. Ah, perdón. Y está el tema de la deuda. No, ya no quiero yo sonar aquí como el populista que anda pidiendo que nos endeudemos y poner en riesgo el tan gustado equilibrio macroeconómico. En las consultas del artículo cuarto del Fondo Monetario Internacional del año pasado, el Fondo Monetario, los comentarios del staff del Fondo Monetario Internacional dicen que hay espacio fiscal. Yo no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional. Sí, digamos, en todos los demás países se usa la política fiscal de manera anticíclica. No estoy proponiendo el aumento de la deuda como motor del crecimiento de largo plazo, estoy proponiendo el uso activo de la política fiscal con fines anticíclicos. En fin, hay una serie de puntos mediante los cuales podríamos plantearnos llegar al final del sexenio con cinco puntos más de carga tributaria. Estaríamos llegando al 18, 19 por ciento de carga tributaria. Comparado con el resto de América Latina, o sea, estaríamos llegando al promedio de América Latina y estaríamos todavía 10 o 12 puntos abajo del promedio de la OECD. Digamos, si queremos crecer y pensamos que es una cosa en la que tenemos que contribuir todos, pues contribuir todos quiere decir contribuir con la carterita, hay que pagar impuestos. Y la cosa de ampliar la base y que pague el sector informal, pues los datos que nos daba José Luis son clarísimos. O sea, esa infernal economía informal representa el 23 por ciento del PIB. Si le cobramos 14 por ciento, vamos, en fin, no dan las cuentas con ampliar la base y subir a los que no pagan. Tenemos que repensar la forma en que financiamos los esfuerzos de la sociedad, los esfuerzos de la sociedad por proveer bienes colectivos, por proveer bienes públicos. Muchas gracias. Por favor, José Luis. Yo primero tocaría la parte de… o sea, Donald Trump nos está obligando a tomar una oportunidad. Hemos dejado de ver hacia adentro. Al final del día, parte del problema que estamos… del costo que estamos pagando es el costo de la dependencia. En aras del libre comercio, sacamos diez en conducta, pero cinco en aprovechamiento. Al final del día, hoy lo que tenemos es con un Telecán firmado, con un T-MEC entregado ese día al Senado, con todos los acuerdos en la Organización Mundial de Comercio y todo lo firmado y acordado, Donald Trump dice, te amago con ponerte aranceles. Pero además esa historia no comenzó con Donald Trump. O sea, Barack Obama ya nos había puesto algo con menos virulencia, pero ya nos daba muestra de dónde iban. Los demócratas utilizaron la reforma laboral como mecanismo de presión. Es decir, México debe estar consciente que de aquí a por lo menos la elección del año que entra en Estados Unidos y quizás todavía más allá, México se va a volver blanco de los ataques políticos de Estados Unidos. Y entonces esto nos debe llevar a que si Estados Unidos se ha puesto en una mal llamada guerra comercial con China, porque en realidad es una guerra geopolítica y geoeconómica, se enfrentó a Alemania, México, ¿qué le representa para pasar por encima? Nos cumplió todo. Se salió del TPP, dijo voy a renegociar Telecán, dijo voy a quitar las restricciones ambientales para que sectores como el acero y la extracción de petróleo o gas en Estados Unidos funcionen y lo hizo todo. Entonces, nosotros somos los que no le queremos creer. Entonces, hay que aprender la lección. Estados Unidos no tiene amigos, sino intereses. Y lo dijo un funcionario de Eisenhower, no hoy, sino de hace ya por lo menos 60 años. Entonces, hay que entender qué es la nueva relación geopolítica y geoeconómica que tenemos con Estados Unidos. Y entonces aprovechemos Plan Nacional de Desarrollo para ver hacia adentro, porque hemos de respetar cosas como el contenido nacional, no promoverlo, si Estados Unidos no está respetando. Estados Unidos tiene su Buy America y su Buy American, y no nada más es consumir lo hecho en Estados Unidos, sino hecho con insumos norteamericanos. Hoy, para quitar los aranceles sobre el acero impusieron dos cosas, las letras chiquitas, nos pusieron cuotas en realidad. El punto cinco es no vas a poder incrementar tus exportaciones de acero y aluminio por arriba del promedio histórico en donde ni siquiera definen el periodo, porque entonces después de una consulta te pueden imponer aranceles. O sea, es no rebases tu market share histórico. Y dos, dijeron, cuidado con la triangulación, es decir, que acero o aluminio chino entren por México o Canadá, porque lo vamos a estar revisando. La Secretaría de Economía ni siquiera tiene la estructura para poderlo revisar. Entonces, vayamos por lo hecho en México, démosle contenido nacional, es parte de la propuesta. Si vamos a hacer carreteras, ¿a poco no tenemos cemento, avarillas, vidrio, textiles, pintura para hacer los miles de kilómetros de carreteras rurales con los que se quieren conectar las 350 cabeceras municipales pobres de Oaxaca y Guerrero? Hagámoslo hecho en México y con empresas mexicanas, tenemos ingenieros, arquitectos. Alineemos a Jóvenes Construyendo el Futuro a esos proyectos. Tenemos 50 mil escuelas que no tienen patio de recreo, salas de uso múltiple. De acuerdo al Censo de Educación Básica hay al menos dos mil 500 escuelas, eran dos mil tres, supongo que algo se avanzó, supongo, que no tenían ni siquiera la estructura hecha con material precario, escuelas. Hagamos infraestructura educativa de calidad, en donde los jóvenes tengan acceso a un baño, a un drenaje, a luz eléctrica, y hagámoslo hecho en México, y empecemos a darle flujo a esta economía. Entonces, démosle contenido nacional y no nos preocupemos mucho por respetar a quien no está respetando los acuerdos. Entonces, ese es parte de mi punto. Y segundo, yo lo que plantearé aquí es, al final del día lo que necesitamos es una nueva arquitectura de política económica, y lo planteaba muy bien Juan Carlos. Lo que tenemos es la herencia de un modelo neoliberal, que hoy tenemos el modelo más clásico posible, ingreso igual a gasto, o sea, ni siquiera neoclásico, o sea, es un modelo lo más clásico posible. El problema de esto es que por el lado del gasto, si ustedes revisan la estadística de Inegi, entre 2004 y 2017, el valor agregado del gasto público es prácticamente un crecimiento de cero por ciento. Entonces, aquí el único cuestionamiento que yo haría es, le vamos a dar un peso más a un sector público que genera cero por ciento de valor agregado. Es decir, no tendríamos que pedirle a ese adolescente que se gasta todo en la borrachera del gasto corriente y aun cuando lo manda inversión no es capaz de generar transformación antes de que haga una reforma administrativa, antes que demuestre que con los personal que se despidió y con los cambios que se están implementando, ahora sí es capaz de gastarlo bien, porque el riesgo que corremos es, como pasó, y ahí está el presupuesto de gastos fiscales. En 2006 el presupuesto de gastos fiscales lo que marcaba es que lo que Hacienda dejaba de recaudar por los diversos beneficios que tenía la sociedad era cerca de siete puntos del PIB, hoy es poco menos de tres puntos del PIB. Es decir, el éxito de la reforma fiscal fue en parte de que nos quitaron beneficios, otra parte fue por eficiencia y el valor agregado que generó con ese gasto fue cero por ciento, con ese beneficio que nos quitó. Dos, entre el 2003 y el 2017 el ingreso excedente que tuvo el gobierno federal por arriba de lo presupuestado fue de 1.3 billones de pesos, por arriba de lo presupuestado. Pongan el tipo de cambio promedio 16, 17 pesos. El gobierno federal tuvo más de 100 mil millones de dólares de ingresos excedentes y lo que dijo en su momento Guillermo Ortiz, no porque él fuera el responsable, porque era el gobernador del Banco de México, es no sabemos en dónde quedaron esos recursos. Entonces, el problema no es nada más que no tengan recursos, no lo saben gastar. Y entonces, hagamos sí una reforma fiscal, pero al mismo tiempo que el gobierno nos garantice que va a ser eficaz, que va a dar resultados. Muchas gracias, José Luis. Juan Carlos. Gracias por las preguntas y por estar acá. Todavía los bienes materiales, que es la comida, lo están posponiendo, pero bueno, impulsaré en el mercado interno si van allá. Ya han cantado, nada más que me lo enseñen, pero sí las primeras 60 páginas, no las otras, que es el bueno, dijeron. Dicho esto, cuando uno quiere hacer un plan, que desarrolla un plan de algo, uno diría, bueno, ¿cuáles son las necesidades? Yo como familia, de largo plazo, esas necesidades tengo, las discutimos en la familia, digamos, los amigos, etcétera, también por lo de la comida aquí, que ya me recordó. Y dice, bueno, ¿cómo le hago ahora para financiar esto? Financiar, vamos a ganar, pedir prestado, se vale, si no se valiera, los bancos no tenían ningún sentido en existir. Uno esperaría que el Plan Nacional de Desarrollo diga eso, gira una economía en derechos, que es lo que todo mexicano iba a tener, cuál es la protección social universal, partiendo de eso, o la salud, aunque fuera, ¿cuánto costaría eso? Entonces, uno empieza a sumar el México que quiere, no de hoy, sino de aquí al 24, y eso cuánto cuesta y cómo se va a pagar. Y ahí entramos al cómo se va a pagar, es de dónde sale el dinero. El problema que existe con el dinero actual es que hay mucho inercial, en realidad, cuánto dinero tiene disponible, cuánto el presupuesto tiene disponible para asignarlo de manera diferente, es muy poquito para hacer política pública. Pero uno diría, bueno, si tiene uno ese planteamiento, y lo que voy de la política, de la reforma fiscal, que dice mi querido Pepe, técnicamente es muy fácil, tenemos cualquier cantidad de ejemplos a copiar, pero el punto es que la política, la reforma fiscal al final es un pacto fiscal, es un pacto ciudadano, es un pacto entre quienes tienen, quienes no tenemos o tenemos poco o mucho o nada, etcétera, nacional, regional. ¿Cómo le haces para convencernos o convencerles a los que sea de que hay que invertir más como sector privado, pero además hay que redistribuir? Entonces, es sentarse a negociar, no sé si sean treinta, trescientos o tres mil, pero no son muchos, pero sumemos la ciudadanía completa, el Consejo Económico, Social, Ambiental, etcétera, pero es un acto de política, no es un acto meramente técnico. En ese sentido, y regreso a mi comentario, si no se hizo en los primeros tres días esa reforma fiscal, ¿cómo se va a hacer en los siguientes tres años? No sé. Y regreso ahora a lo de la deuda. Pepe decía muy bien, tenemos espacio fiscal, tenemos espacio de endeudarnos, hay toda una discusión de otra publicación totalmente neoliberal, si quieren, que se llama el Financial Times. El Financial Times ha estado discutiendo muy fuertemente en contra de la noción de que no hay espacio para endeudarse, porque dice, puede haber ajustes expansivos, gastos expansivos, depende en lo que uno gaste. La deuda la miden normalmente las agencias, no nada más en trillones, billones de dólares, sino como proporción del PIB. Si uno se endeuda para que el PIB no crezca, bueno, pues esta fracción va a deteriorarse, es decir, va a aumentar más la deuda como proporción del PIB. Si uno se endeuda para cosas productivas, entonces sube más el denominador que el numerador, entonces dice el Financial Times, junto con el FMI, que la mera noción de espacio fiscal es dinámica, depende uno en qué lo gasta. Cuando las calificadoras tiempo atrás nos bajaron la marca, dijeron, no se las bajamos por lo que se han endeudado, porque como decían mis colegas, como proporción del PIB era la promedio, era menor a la de la India, suma y sigue. Lo que no entendemos es en qué lo gastaron. Entonces, en ese sentido regresamos al gasto, cómo se está gastando. Y ahí creo que hay una parte institucional que, abonando a lo que mencionaba Enrique, tenemos un sistema que se llama el Sistema Nacional de Inversión Pública, el SNIP, que parecería como para el teléfono, pero ese sistema creo que solamente sirve para el teléfono, porque debería ser el Sistema Nacional de Inversión Pública, que le lleguen ahí los proyectos, que diga para qué, bueno, que puede evaluar, evaluar con los criterios sociales, económicos y ambientales y con las cifras oficiales y no con las cifras de que yo tengo otros datos, es muy preocupante para su servidor. Yo no conozco nada de refinerías Nava, pero a mí me dijeron que iban a traer a cuatro compañías que eran expertas en hacer refinerías, una de las cuales se bajó del concurso y las otras tres dijeron que ni de chiste en ocho mil y ni de chiste en tres años, son los que ellos dijeron que son buenos. Ellos dicen que en ocho, no doce, quizá, y suma y sigue. Y ahora la inauguran en un lado que hay que moverlo 300 metros, porque había mucha agua para la inauguración, no sé. Creo que ese SNIP tendría que estar fortalecido de una manera que no sea partidista, de tal forma que la inversión no sea voluntaria y en función de los datos de quién, sino sea con esos criterios ambientales, sociales y económicos. Si no, no vamos a ir para ningún lado. Cierro con un gran tema de… uno puede pensar que van a seguir siendo neoliberales, o perdón, siendo muy austeros, de que no se suben los impuestos, no se sube la deuda y siguen gastando por otros lados. Ahorita ya vamos a recurrir al fondo de estabilización del petróleo, estamos vendiendo, bueno, privatizando aviones, privatizando muchas cosas también, que se privaticen, no importa. ¿Dónde está el límite? ¿En qué momento vamos a… podemos… hay otras tentaciones, pero hay otros fondos ahí flotando. ¿Vamos a recurrir a eso o vamos a hacer una reforma fiscal? En la medida en que empecemos a recurrir a fondos que andan por ahí sueltos, de repente en uno de estos recintos se ha oído que las reservas internacionales, pues hay que usarlas, que es como en el partido de fútbol, ahí están las reservas, hay que usarlas, dicen, ay, caray, muy original la propuesta. Entonces, yo creo que urge en términos políticos, económicos, la reforma fiscal, sino ni siquiera la estabilización vista, como es hoy en día, que no aumente, no va a ser posible. Y lo informal, hay que tener mucho cuidado con lo que le piden el mundo a estas cosas, porque para mañana formalizamos a todos los informales y tiene acceso al Seguro Social, y cómo le hacemos, porque la cola de por sí, de aquí y de hasta allá, hay que tener cuidado con lo que le piden a la vida, porque la causalidad no va por allá y por donde quieras le veas, se necesita una reforma fiscal concertada para que luego no digan, mira, ya ves, y ahora resulta que además quieren más dinero, si no lo saben ni gastar bien. El SNIP es central y la otra parte igual. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, para finalizar… ¿No? ¿No? ¿No quieres agregar nada? Bueno, pues entonces… Para beneficio del público, que ya es hora de comer. Pues agradecemos a todos su presencia, su interés, por supuesto a los panelistas, su generosidad por acompañarnos el día de hoy y nos veremos seguramente el próximo miércoles en el evento de evaluación. Muchas gracias a todos. El canal del Congreso llevó hasta su pantalla la Mesa de Trabajo Desarrollo Económico. Esto en el marco del Foro Análisis y Perspectivas de la Planeación del Desarrollo Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Este foro tuvo por objetivo reflexionar sobre los objetivos y las estrategias contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo del año 2019-2024 y que además se realizó en este Senado de la República y fue impulsado por el Instituto Belisario Domínguez en colaboración con el Programa Universitario de Estudios para el Desarrollo de la UNAM. Cabe destacar que este foro forma parte de un sistema del Parlamento Abierto que se realizó en Cámara de Diputados y este foro también se realizó en la Cámara de Senadores justamente para ello, para analizar y discutir el Plan Nacional de Desarrollo que estará aprobando, discutiendo y aprobando más tarde el 30 de junio la Cámara de Diputados. Es así como a través del canal del Congreso les llevamos las diferentes actividades legislativas y parlamentarias de esta 64ta legislatura. Tanto lo que pasa en Cámara de Diputados como aquí en la Cámara de Senadores. Les recuerdo que nos encontramos en el segundo receso de este primer año de ejercicio de esta 64ta legislatura. Recuerden que también pueden seguirnos a través de nuestro portal en internet, solo tienen que ingresar a www.canaldelcongreso.gob.mx. Por mi parte es todo, por su atención, gracias. Hasta la próxima. CC por Antarctica Films Argentina